Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Muy agradable, jugamos contra el líder del Brasil. Excelente, excelente, estuvo reñido. Pues estuvo muy bueno la verdad, el Patriotas jugó muy bien, lástima que en el último minuto perdimos, pero bien, se les hizo un buen partido, ¿para qué? No, fue un partido muy motivador, los resultados se dieron y pues esperamos que allá podamos ganar para así sacar un buen resultado. Patriotas Boyacá estuvo a segundos de lograr la gran hazaña al empatar uno por uno con Corintians. Nuestro equipo demostró su gran poderío, nuevamente le hizo un gran juego al más grande de América Latina. Ese encuentro fue propicio para disfrutar en familia y acompañar a Patriotas. Mientras los minutos avanzaban, la gran ola de la ruana se robó todas las miradas de los medios internacionales que registraron el gran apoyo de la hinchada boyacense. Todo muy bien, sino que al final nos empataron ahí miserablemente, pero bueno, así es el partido, así es el fútbol y así es todo. Que apoyemos a nuestros equipos boyacenses son buenos y la unión hace la fuerza y la ruana la utilicemos siempre como orgullo de nuestro pueblo. Pongamos el estadio de ruana, pero en buenas palabras. Venir en familia, amigos, sanamente a compartir un espacio de deporte. Y en verdad que felicitaciones a todo el pueblo de Tujano y Boyacense que vino a acompañar a Patriotas. Estadio bonito, la convocatoria muy hermosa, la cantidad de gente. Es el lujo de nuestra ruana, es que porque nosotros humillamos el frío con nuestra ruana. Sí, pues le estamos invitando a todos para que vengan y nos acompañen a nuestro grupo de Patriotas con nuestra ruanita, con este frío. Ya tenemos uno de los mejores estadios del país. Creo que esto es un mensaje más que todo como para nosotros, como los boyacenses, que somos unas personas nobles y es una invitación importante para apoyar el deporte. El deporte Boyacá y más con una altura de esta competición que vienen deportistas de otros países. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.